Hola, soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como podrán ver en el título del video, hablaremos del preguntas y respuestas de My Hero Academia. Así es, el primer video de esta temática fue bastante apoyado hace ya casi un mes, es por eso que decidí que era el momento correcto de sacar una segunda parte. Espero que continúen apoyando esta sección para seguirla trayendo al canal. Pero bueno, sin nada más por añadir, comencemos con las preguntas. Y comenzamos con la pregunta número 1 que es de Esdras Oliva y nos menciona ¿Con quién crees que pelee Giganto Machia y quiénes serían los héroes que le podrían hacer frente? Saludos. Muy bien, esta es una gran pregunta ya que creo que Giganto Machia está entre los más poderosos rivales a los cuales se enfrentarán los héroes. Ya que sí es uno de los acompañantes de All for One en la antigua generación y es por eso que es tan poderoso. En este punto del arco las cosas para los héroes están complicando muchísimo, de hecho ya vi algunos spoilers donde al parecer F por los héroes. Pero bueno, no voy a continuar más con esto. La situación es que pocos héroes profesionales van a tener la capacidad de enfrentar directamente a Giganto Machia. Uno de los más grandes representantes y que se va a mantener hasta este punto es Endeavor. Obviamente por su nivel de poder él sí podría enfrentar a Giganto Machia. No estoy seguro si Gran Torino también puede darle batalla, la verdad es que en algún punto dijo que sí podría intentar capturarlo, por lo cual aún tengo fe en este tipo. El Acer Head es otra posibilidad que pueda ayudar en la batalla, no sé de qué forma podría eliminar el Quirk de este tipo, pero él sí que no es tan probable. Él lo vería más de apoyo contra Shigaraki ya que obviamente podría eliminarle su don, al menos hasta donde sabemos. Y ahora la clave más importante es que yo creo que los estudiantes tomarán gran protagonismo en este arco, ya que como dije la gran cantidad de héroes profesionales van a ser desaparecidos por Shigaraki y la situación va a empeorar muchísimo. Por lo cual se van a ver en la necesidad de incluir a los estudiantes para que también enfrenten a estos enemigos. Siendo aquí Kirishima el ideal para enfrentar a Giganto Machia, yo creo que es el rival directo ya que sabemos la historia de Giganto Machia con Kirishima en la cual él no pudo actuar para salvar a unas niñas, es por eso que creo que es el rival indicado para él. Aunque seamos claros, hay muchísima diferencia en el nivel de poder, por lo cual yo creo que él sería uno de los que lidere el contraataque contra este tipo. Pero si veo a una multitud de héroes enfrentando a Giganto Machia, es muy difícil una batalla individual. Esto solo lo podría mantener como dije tal vez en Devort o Gran Torino, pero de ahí en fuera es muy muy complicado. Pero ustedes también pueden comentarme quién creen que podría apoyar en esta pelea. Bueno pasamos con la pregunta número 2 que es de Sai Art y nos dice ¿Quién crees que muera primero en el bando de los héroes o crees que posiblemente pueda morir un estudiante más adelante? Y bueno aquí voy a responder directamente los spoilers porque ya vi algo por ahí que creo que el héroe del escudo va a ser de los primeros en morir. También está muy claro que Exless, el héroe de relleno que estaba junto a Shigaraki obviamente va a morir muy rápido. Y una multitud de héroes que se encontraban en el escuadrón principal junto a Razerhead. Hasta este momento tanto Endevort, Razerhead y Miruko siguen con vida por lo que se ha visto. Pero yo creo que si estos corren mucho riesgo de morir sobre todo Endevort. Endevort si lo veo muriendo en este arco pero de una manera muy épica ya que las cosas se van a complicar muchísimo. Y ya lo iremos viendo poco a poco como avanza la trama pero se está poniendo tremendo. En cuanto a los estudiantes es un poco difícil decir si los estudiantes van a morir. Pero como les dije como va el arco los estudiantes se verán en la necesidad de incluirse en la batalla. Por lo cual si es posible que uno que otro estudiante muera. Aunque la situación de la muerte de un estudiante sería un golpe demasiado grande. Y no estoy seguro si Horikoshi se anime a esto. Y si llega a morir uno lo más probable es que sea de la clase B o al menos eso podría yo suponer. De hecho sería interesante que Kirishima junto a su copia de la clase B pelearan contra Gigantomachia. Y ese fuera un buen momento para una muerte de un estudiante. Pero yo veo más a los de la clase B en peligro ya que no sé si se arriesguen a matar a alguien de la clase A. Y continuando con la pregunta número 3 que es de Luis Fernando Broly Olivares Castillo. Nos dice en esta batalla de héroes versus villanos. ¿Cuáles son los 5 más poderosos de cada bando? Y esto es un tanto difícil pero bueno vamos a tratar de aproximar. Hablando del bando de los villanos claramente está Shigaraki Gigantomachia. Podríamos incluir a Henten, también a Davi y por último a Redestro o al menos eso supongo. Creo que esos serían los pesos pesados. No sé ustedes también pueden incluir algún otro personaje que se me haya pasado. Y bueno del lado de los héroes obviamente está Endeavor que todavía puede continuar con la batalla. De hecho voy a omitir a los que ya están descartados. Podría ser Gran Torino o Eraserhead. Y pues también el trío monstruoso o el trío protagónico que de una u otra forma va a intervenir. Y yo creo que en batallas muy complicadas como sería Todoroki, Bakugo y el mismo Deku. Pero ya veremos cómo se desarrollan las peleas. Continuando con la pregunta número 4 de MCV nos dice. ¿Sería posible que veamos una batalla entre Davi y el villano que controla el hielo? No me acuerdo cómo se llama. Versus Shoto. Sería muy interesante a mi parecer. A ver, sería interesante porque como dices obviamente sería un duelo de elementos. Pero yo creo que en esta batalla doble Shoto estaría con mucha desventaja. Aunque claro no es momento de ponerse a preocupar por esto ya que estarán en desventaja durante todo el tiempo. Pero si Shoto tal vez con algún desarrollo de habilidad, algún power up que se saque de la manga podría rivalizar con esos dos y sería interesante. De hecho actualmente Davi está un poco debilitado y es posible que Geten que es el de hielo al también haber usado su poder tan masivamente se encuentre un tanto restringido. De hecho yo creo que ambos deberían tener la limitante que mostraba Todoroki en algún punto. Si usas mucho el calor te lastimas, si usas mucho el hielo también te lastimas. Es por eso que Todoroki puede lograr este equilibrio entre ambos elementos. Pero bueno, se me hace una batalla realmente interesante y de hecho si se podría dar en algún punto. Ya que si Davi no enfrenta a Endeavor me encantaría que fuera Todoroki. Y bueno, continuamos con la pregunta número 5 que está algo larga pero es de Salt1LP y nos dice, tengo varias, ¿ok? La primera es, ¿por qué crees que Monfish es el único que estaba condenado a muerte? Y bueno, esto se explica supuestamente ya que sus crímenes eran tan atroces que la única solución era la muerte. Pero la verdad es que si me hace pensar un poco que crímenes pudo haber cometido para que fuera esta situación. Lo más probable es que haya sido un asesino en serie con múltiples víctimas y además que tengan pruebas de cada una de ellas o de la mayoría de ellas. Y es por eso que fue condenado a muerte después de tantos asesinatos. Sé que tal vez hay otros personajes que también lo hicieron pero posiblemente no había tantas pruebas como con Monfish. Eso es lo que yo creería. Muy bien, la otra pregunta es, ¿qué creen que hubiera pasado si la bala que borra Quirx le hubiera dado a Eri? Fuera de lo de Mirio y su poder, ¿no creen que Overholt se hubiera emperrado y habría matado a todos o qué? Habría sido interesante ver esa situación ya que obviamente Mirio habría podido continuar con la batalla. Aunque no estoy completamente seguro si hubiera derrotado a Overholt, yo creo que en una batalla individual sí que lo hubiera hecho. El problema es que tenía que seguir protegiendo a Eri incluso en esa situación. Y obviamente Overholt sí habría perdido el control debido a que no tendría más a su mina de oro por así decirlo. Pero se me hace interesante la pregunta, ustedes díganme también qué es lo que creen. Y bueno, finalmente a qué dedicarán su canal además de los Shonen que ya venían trabajando. Pregunto por qué Kimetsu no Yaiba era su contenido principal y ahora que acabó quizá haya oportunidad de que hablen de nuevos mangas incluso fuera del género. Un saludo. Y bueno, la verdad es que sí estamos analizando posibilidades todavía. Fuera del género Shonen lo dudo mucho. Yo creo que serán Shonen 100% porque a eso nos hemos venido dedicando. O sobre todo mangas de acción que es lo que más nos interesa. Pero bueno, ya les iremos comunicando. Posiblemente después hagamos una encuesta al respecto. Pero sí, vamos a agregar nuevos mangas. Y bueno, la pregunta 6 es de Anamiu TM. Y nos dice, ¿Cómo crees que concluya la batalla entre los héroes y el frente de liberación paranormal? La verdad es que yo espero que ganen los villanos. Que los héroes queden devastados y tengan que huir. Y es una situación que al parecer se va a presentar. Porque en este momento Shigaraki está activando su Quirk de destrucción y el mismo Endeavor tuvo que huir en este punto. Ya que obviamente no hay manera de enfrentarlo en este momento. Así que yo creo que la estrategia adecuada es resguardarse y buscar una estrategia para enfrentar a Shigaraki posteriormente. Pero sí veo una victoria abismal de los villanos. Y después nos pregunta, ¿Crees que Shigaraki gane? ¿O cómo crees que afecte esta guerra a los personajes? Obviamente Shigaraki va a ganar, al menos eso creo. Que a no ser que Endeavor se decida a ir a enfrentarlo por su propia cuenta después de salvar a sus amigos. Pero bueno, ya veremos si aquí es cuando llega un sacrificio de Endeavor con tal de detener a Shigaraki. Lo cual sería impresionante y un buen final para Endeavor. Yo creo que sí o sí quedarán inhabilitados los héroes principales. Para que así los estudiantes tomen mayor protagonismo y una mayor responsabilidad. De hecho me gustaría ver mucho a los demás potenciando sus habilidades aún más para la batalla final. Que ahora se desarrollará principalmente liderada por los estudiantes. Sería algo épico a mi parecer. Y sí, ¿Cómo podría afectarlos? Como dije, probablemente un equipo liderado por Deku y los demás se resguarde o se trate de alejar de la situación. Ya que Shigaraki va a ser insostenible para este punto. Eso es algo que me gustaría. Y como siempre habría mencionado, volver a la era oscura que tanto nos dio All For One en su tiempo. Así que me encantaría volver a verla. Y bueno, pasando con la pregunta número 7 de Dylan Flores. Nos pregunta, ¿De verdad está muerto el maestro de Bakugo? Es que tenía el don de manejar la ropa. Ok, estamos hablando claramente de Best Jeans. Y esto es algo complicado porque esto no está totalmente confirmado. Aunque la información que eso nos ha dado es que sí. Ya que hubo un primer encuentro de Hawks y Best Jeans, platicando sobre la situación de Best Jeans. El cual estaba muy cerca de morir debido a que había perdido un pulmón, si mal no recuerdo. Y en ese momento se ve como si Hawks lo fuera a atacar para después ver una escena final de una maleta con un cuerpo adentro. Representando que Hawks había asesinado a alguien, pero no necesariamente a Best Jeans. Hay muchas posibilidades. Pero de acuerdo a lo que conozco de Hawks, yo creo que vería más una clase de estrategia. Alguna réplica de un cuerpo. Algún cuerpo ya utilizado, modificado para que fuera como Best Jeans. Yo creo que Best Jeans aún no está muerto. Otra posibilidad, aunque es algo loca. Es que Best Jeans haya decidido darle su cuerpo a Hawks. Es decir, sacrificarse por el bien de los héroes. Y claro, de todas las personas. Ya que al punto en el que se encontraba era imposible para él. Lo prácticamente imposible regresar a ser héroe. Así que este sería su último sacrificio como héroe. Lo cual también sería bastante genial. Pero si Hawks directamente que se haya decidido asesinarlo porque veía que era lo correcto. Creo que por lo que conocemos del personaje hasta ahora, no es posible. Bueno, continuando con la pregunta número 8. Es de Persona Normal y nos dice. ¿Crees que Deku obtendrá algún power up en la batalla contra Shigaraki? Y si es así, ¿cómo crees que sería? Saludos desde España. Y bueno, saludos. Y es una pregunta muy, muy interesante. Porque como lo digo, actualmente Shigaraki es prácticamente insostenible. Es decir, ningún héroe o prácticamente ningún héroe puede hacerle frente debido a su Quirk. Ya que no es necesario únicamente ahora que te toque. Sino que puede desintegrar a distancia. Lo cual lo vuelve en un enemigo prácticamente invencible. Que si Deku necesita un power up. Claro que sí necesita activar algunos de sus Quirks adicionales. Que sabemos que tiene para lograr enfrentar a Shigaraki. ¿Qué Quirk podría ser capaz de enfrentar a Shigaraki? Esto es algo complicado. Habríamos propuesto el don de la super regeneración. Para que así, si lo destruía, él se regenerara rápidamente. Y pudiera entrar dentro de su rango. Otra posibilidad es que para ser el némesis perfecto de Shigaraki. Si él posee la destrucción. Deku tenga un don de creación o algo por el estilo. Algo muy parecido a lo que hacía Overhaul. Pero a nivel general. Es decir, poder crear todo nuevamente. Claro, sería bastante parecido a Rebobinar. Pero yo creo que necesita algo así para enfrentar a Shigaraki. Ya sea que él se pueda regenerar a sí mismo. El problema es que esto no le ayudaría a proteger a los demás. Por lo cual también me gustaría ver un don de creación de parte de Deku. Para que así él también pudiera contrarrestar todos los destrozos que hace Shigaraki. Sería algo interesante y me gustaría verlo. Pero bueno, sí o sí Deku debe recibir un Quirk. Que le ayude a contrarrestar este don de destrucción. Que es muy complicado de enfrentar. Y ya veremos cuál es el que le dan. Esto se me hace interesante. Y déjenme en los comentarios su opinión. Para ver cuál es el que ustedes creen. Pasando con la pregunta número 9 de Irving. Igor Paredes García nos dice que hazaña tendría que hacer Deku. Muy aparte de derrotar a Shigaraki. Para ser considerado el mejor héroe de todos. Y si Endeavor muriera, cómo sería su muerte. Eso es muy interesante. Pero más que nada Deku debe convertirse en un símbolo. En un símbolo de esperanza. Es por eso que ve muy viable que se regrese a esa era oscura. En donde las personas pierdan la esperanza. Es decir, ellas sepan que deben ser gobernadas por Shigaraki o serán destruidas. Y en ese punto Deku tenga nuevamente una pelea épica frente a todo el mundo contra el mismísimo Shigaraki. Un personaje que virtualmente sea un dios en ese punto. Y Deku sea capaz de hacerle frente. Eso se vea frente a todos. Y además de derrotarlo, pueda salvar a todos los humanos junto a su equipo de héroes. Creo que sería un regreso bastante épico. Y Deku como lo mencionas, no simplemente estaría derrotando al villano. Sino que funcionaría como un símbolo de esperanza para el resto de las personas. Creo que es más que nada publicidad o por así llamarlo. De que el resto de las personas confíen ciegamente en Deku. Y lo vean a él como que es la esperanza. Y es prácticamente invencible. Y de hecho esto sí se demostraría debido a derrotar al enemigo más grande que existiera en ese momento. Pero bueno, eso es lo que yo creo que tendría que hacer Deku. Al menos hasta este punto. Pero obviamente Shigaraki debe hacer su trabajo de convertirse en una amenaza muy muy grande. Y ahora como dije, para la muerte de Endeavor. El escenario de que muera a manos de Shigaraki sería muy bueno. De hecho también me gustaría ver una parte donde Shigaraki lo derrote. Pero quien dé el golpe final sea Davi. Eso sería poético y me encantaría verlo. Pero ya veremos si se llega a ese punto. Y que se revele lo que ya todos sabemos. Pero que nadie dice, claro. Y entonces ese sería mi escenario. Shigaraki derrotando a Endeavor. Pero el golpe final lo estaría dando Davi diciéndole débil a Endeavor o algo parecido. Y bueno, ustedes díganme qué les parece esta situación. Para ahora sí pasar con la última pregunta que es de Facundo Muñoz. Y nos dice, ¿qué rol tendrá All Might en este arco que estamos viendo ahora en el manga? ¿Peleará con Shigaraki? Yo veo muy complicado un regreso de All Might. Al menos que Eri use su poder nuevamente y le reviva algo de lo que había perdido. Pero la verdad es que yo lo veo muy innecesario. Yo supongo que All Might va a seguir en ese aspecto de dialogar o de ser un consejero. Además también de motivar tal vez a Stain. Creo que Stain es su mayor aportación hasta este punto. Stain se va a pasar del lado de los héroes debido a ese diálogo que tuvo con All Might. De hecho, esto lo podríamos ver tal vez en algún tipo de arco del escape de Tartarus. Es posible que aquí es donde veamos lo que Stain y All Might conversaron. Y es así como Stain se revelaría contra Shigaraki y los demás. Y apoyaría a los héroes solo por esta ocasión y porque All Might se lo pida. Y esta fue la última pregunta. Espero les haya gustado mucho este preguntas y respuestas. Igual pueden complementar algunas de mis respuestas. Si ustedes creen que algo podría ser diferente. Déjenlo en los comentarios para que así pueda leerlo. Y bueno, no olviden dejar su like y suscribirse si no lo están. Para seguir viendo videos de My Hero y otros animes. Y ahora sí, sin nada más por añadir. Adiós. ¡Suscríbete!